Gracias a Dios por lo que estoy logrando Siempre me mantuve firme y me mantuve orando Gracias a Dios por lo que estoy logrando A pesar de los problemas sigo aquí luchando Sentirte arriba a mí me cuida no perdí la fe A pesar de los tropezones sigo aquí de pie Ellos en mí nunca creían pero lo logré Y ahora quieren hacerme el coro porque coroné Mi recuerdo de aquel niño del que andaba en bicicleta Del que se desayunaba con una galleta A pesar de todo persiguiendo un sueño Empezó a trabajar y terminó viviendo con los dueños Hoy en día muchos lo aman, lo aclaman y lo adoran La fama y el dinero no han cambiado a sus personas Sigue en la misma zona haciendo lo que ama Con lo mismo de siempre no ha cambiado por la fama Solo quedan los recuerdos De todo lo que sufrí De todo lo que pasé Pero aquí sigo de pie Solo quedan los recuerdos De todo lo que sufrí De todo lo que pasé Pero aquí sigo de pie Gracias a Dios por lo que estoy logrando Siempre me mantuve firme y me mantuve llorando Gracias a Dios por lo que estoy logrando A pesar de los problemas sigo aquí de pie A pesar de los problemas sigo aquí luchando Ven, haceme el coro porque coroné M Te amo La tecla negra Produciendo Plaza de bicicleta Los mechizos Ay Alta gracia El bello bello Kichat Music Rafaelito El mecánico duro Mi suegra hermosa Sigan viendo Llega La tecla Gracias.